Han arrestado algunos líderes de la estafa de Finico justo después de su colapso Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y ya saben como es esto, de que yo hablé sobre esta estafa Había gente como este, lo granacareno, de eso ser las estafas Sin comentarios, solo uno, infórmate Oye y veamos, tienes 6.800 personas perdiendo su tiempo Que uno me dice, mientras tu creas falsas teorías Yo ya he recuperado lo invertido y ahora todo beneficio Es que dura un año pues bienvenido, bueno Al parecer esto estaba consciente de la estafa Si quieres con este modo, te de más gente en tus negocios Sos un boludo, entonces es un modo sucio Pues mira, ya quedó la verdad expuesta Y así, o sea, siempre pasa esto, que vienen y me atacan O sea, en serio, quien no conoce su historia está condenado a repetirla Y bueno, vean lo que nos dice aquí Dice que las autoridades de no sé cómo se llega a este país Quijistán en español, han arrestado muchos líderes locales, promotores La policía, o más bien dicho, los oficiales de policía Detuvieron a sospechosos de organizar el esquema financiero epidemial de Finico Esto fue reportado por el servicio de prensa de asuntos internos del distrito, bueno, a la capital Los promotores de la estafa estaban basados en una oficina en Bridgekeg, la ciudad capital Dos promotores locales han sido arrestados, ambos sospechosos de 36 años El hombre y mujer fueron detenidos siendo una queja de una víctima Que decía que había perdido como 540 dólares Bueno, la verdad, pues, se me hace curioso, ¿no? Porque no es una cantidad tan grande Hay estafas más grandes que se han llevado mucho más de algunos líderes y no los detienen Siendo el arresto de la pareja, la policía recibió reportes de cuatro más víctimas Ok, subsecuentemente los sospechosos se han mantenido en custodia por dos meses Mientras la investigación continúa Las autoridades hacen urgida a las víctimas que se presenten y pues que declaren, ¿no? Y bueno, pues, esta noticia está el 20 de julio del 2020, estamos 26 Siendo la introducción de su token para salir de FNK Finico ha exhalitado los retiros confirmando su colapso Debido a que, siendo un esquema poncirruso, detalles específicos del colapso Pues no están muy claros Bueno, de lo que he podido obtener de los problemas de retiro Comenzó alrededor del 12 de julio Anunciaron su token en abril Que si yo, que ya saben, los token internos siempre son una señal inequívoca De que el colapso está cerca Además, típicamente no vemos a las autoridades rusas tomar acción en contra de los estafores de multiniel Finico no es solo corrido por Rusia, también es de inversores rusos Anunció que el lenguaje ruso del esquema posee de agosto de 2019 Cuando la estafa original colapsó Finico fue relanzado a principios del 2020 La nueva integración fue con un discurso de rusos Pero también tenía como objetivo inversores internacionales Y bueno, aquí se habla de los lugares que vienen La mayor parte de las víctimas Los medios rusos Comenzaron a darle coartor al colapso el 17 de julio Doronin, que se clama que es la misma persona en el perfil de Instagram En un anuncio de cuentas oficiales el 16 de julio Doronin clamaba que no le había sido permitido contactar a sus tres asociados de Finico También clamaba que estaban cerradas las cuentas de Finico Los socios creditados con estos nombres Clamaban justo previo al 12 de julio del colapso de Doronin Se les preguntó sobre el retiro de todo el dinero de las cuentas Que habrían tres más compañías en otros países Y dijeron, estoy o soy Estoy bajo arresto, por supuesto Hecho estas transacciones de fondos El 19 de julio se abrió Sí, bueno, emitieron un anuncio de seguimiento Culpando a Bonnie del colapso Bueno Y aquí se habla de un video de YouTube Que subieron donde se están Bueno, está bastante largo Creo que no vale la pena Pero queda claro lo que está pasando Algo más que ha sucedido sobre Finico Pues es que Supuestamente van a pagar con un token Y ya saben cómo es esto, ¿no? O sea, los tokens Bueno, con otro esquema Ponzi Vean lo que nos dice Krill Donin ha clamado Y reportes de colapso de Finico Son falsos Y que los fondos de los inversores Se han retornado Intenta pagarles de regreso Las víctimas de Finico Al lanzar un nuevo esquema Ponzi Como entiendo El relancamiento del Ponzi es Obfinom El cual es decente No es nada más que una página de De Sainan Para registrarse en Rusia Krill Donin Nuevo Ponzi Om Finom Donde los inversores pueden Crear su cuenta Para perder incluso más dinero En un Instagram Live Video Que Decía que necesitaba 6 meses más Para robar el nuevo dinero Para pagarles de vuelta Si, ya saben cómo es esto, ¿no? O sea Es el único modo que tienen Para pagarles Al Atraer nuevos usuarios A su esquema Ponzi Llaman los inversores Que inviertan En Om Finom El cual no ha ido bien Las víctimas No le creen a Onin Que regrese el dinero Fueron sostenidos Que su llamada Para invertir A su nuevo negocio Muchos ya están listos Para creerle de nuevo La gente viene Que es donde habrá Más y más víctimas Es algún tipo de Plan malvado O demoníaco No es claro Lo que intriga Y cuando se detendrá Las víctimas Fueron Indignadas No puedo ayudar Del punto de vista De quien va a pagar Las inevitables Víctimas Lanzar un esquema Bueno aquí con Mi lleno favorito ¿No? Lanzar un esquema Ponzi Y robar millones De las víctimas Prometemos que vamos A pagar las víctimas Hasta lanzar Un nuevo esquema Ponzi Crear incluso Más víctimas Que pierdan dinero Crear incluso Más víctimas Que pierdan dinero Y bueno pues Se va a hablar Que los medios Rusos Rusos Mientras tanto Han puesto En serios Que es Bueno serios Sobre que paga Que ha comenzado O que se habla De que venda Su judis De mil dólares Las autoridades En Tatarstán Han abierto Investigación criminal En el colapso De Finico Como de cualquier modo Nada ha salido De ello Doronin Se ha reportado Que ha comprado La ciudadanía Turca En algún momento De este año Después de viajar A Turquía Más dentro De este mes Dorin Fue solicitado A su socio Que transferiera Lo que quedaba De los fondos Para nuevas cuentas Bancarias Creadas En Turquía Doronin Ha viajado De vuelta a Rusia Dado el timing De los eventos El colapso De Finico Un poco después Del viaje De Doronin Es creído Que sea un Intento Para esconder Los fondos De las autoridades Rusas Así que Pues ya ven O sea Se vuelve A repetir La historia Siempre Siempre Pasa lo mismo Si no quieren Aprender No es mi situación Yo cumplo Con advertirles Y bueno Eso sería todo No me queda Más que agradecerles Por sus comentarios Suscripciones Deditos arriba Y sobre todo Por compartir Como siempre Les pregunto Que van a hacer hoy Por mejorar su futuro